Entre bombos y libros, arredrado los Bepi no lo inspiran e insiste con su estrategia de venta. Le preguntan y muestra los dientes. ¿Está embarazada Luli? Le preguntan y se la pasa a Luli. ¿Un retraso? Cambiario digo. No, ¿un retraso por eso pensó que estaba embarazada? Preguntáselo a ella, pregúntáselo a ella. Le preguntan y está todo joya. Había puesto, Luciana, un corazón roto, había puesto en Twitter. Pero bueno, ustedes en este momento están viviendo una relación de noviazgo correcta, hecha derecho. Estamos bárbaros, estamos muy bien. Bueno, parece que el economista del corazón Martín Redrado tiene una mono estrategia de marketing y cada vez que tiene que darle maneja a su libro... ¡Mete raíz por todos los programas de TV! ¿Ex de Luli o todavía? Yo pensé que este era un programa político. Me parece que ha sido Luli suficientemente clara. Ha habido un reencuentro, hay profundo cariño y bueno, y no hay más comentarios que ese. Igual, esta no es la primera vez que se habla de un posible retoño del pibe de oro y la vedette. Pasa que en esta oportunidad la falsa preñada no fue... Obligatoria Hace un año Estábamos buscando a mi hijo, de hecho fuimos a una clínica de fertilización asistida. Llegamos, conozco a la autora divina. Yo todo ahí va, imagínate, para mí era todo nuevo esto. Con mucha ilusión, bien, yo estaba todo perfecto. Y Martín dice algo que me dolió a mí en el alma. Me dice, apenas la conoce, le dice, yo estoy acá obligado. Yo estoy acá obligado. ¿Está embarazada, Luli? Ah, listo, este tipo está resarpado. Ahora se hace el misterioso con un embarazo gigante, se hacía fama de galán... Montando una foto. Escuchame, Martincito, ahora hacemos la fotito, ¿eh? Te vas a parar allá y cuando te hago la seña, arrancás a caminar. Mirá que tenés que poner cara de espontáneo, ¿eh? Reggio, querido, vos me tenés que hacer fama de galán que no tengo. Y joda, me parece a mí, o viendo que su plan estaba en baja, el que cada vez que se sube a un taxi... Te aseguro que cuando me subo a un taxi, me preguntan, ¿dónde va a estar el dólar a fin de año? Se propuso hacer con esto del llamado a la falsa cigüeña a la gran Mati, satisfago al medio, ¿alé? ¿Vas a ser padre? Sí, es una primicia. ¿Me podés decir la verdad? Cuando se te escapó en intrusos, a lo mejor fue tu, no sé, una expresión de deseo de tu parte más que una confirmación. Me parece que una vez más el querer satisfacer al medio en el cual pertenezco... Ah, claro. A veces hace que... Te jugó una mala pasada. Sí. Fua, ni que parafrasearan a China Zorrilla. Yo hago puchero, ella hace puchero. Alí hace ravioles, Redrado hace ravioles. Felicitaciones. ¿Volviste a estar de novio con Luciano? Creo que lo dijo muy claramente, que hay mucho cariño, que hemos aclarado todos los temas que tenemos que aclarar. Yo prefiero quedarme con un muy lindo recuerdo que tengo de Amalia. Opté por recordar los lindos momentos y todas las cosas lindas que hemos vivido. Algunos están diciendo que no era clara mi relación con Amalia. Siempre dijimos públicamente, lo dijo ella, que éramos amigos. ¿Y Andrés? ¿Qué ves? Una amiga, una compañera de trabajo. ¿De dónde? ¿Un novio, como se dijo? Nunca, a ver, ninguno de los dos dijo que fuimos novios. Nunca tuvimos una relación oficial, obviamente nunca reconocimos, de hecho yo el último novio que tuve fue el de Silvina. Tres coincidencias, tres regalos. Bueno, a ver, el tipo dice que no hay bombo, que quiere reprivatizar su vida y lo único que tiene para ofrecer es su libro con tremenda leja de ser sacado de la librería. Entonces, ¿de dónde habrá salido todo esto? ¿Puedo preguntar algo para entender quién dijo entonces que está embarazada Luciana Salazar? A veces uno habla de la cosa frívola y mirá qué instinto maternal que, digamos, que fluye de esta manera tan fuerte, ¿no? Y a Redrado le vas a preguntar todo. No, por supuesto. Si me cambia los pañales, el calcario, ¿entendés? Quiero que le preguntes todo eso. No, ¿cuánto demora? Con mucho gusto en cambiar los pañales. O sea, que este sería el primero de una serie de vástagos. ¡Qué alegría, qué alegría! Al final, vale más inventarse un Bepi con la sobrina de Palito que haber nacido con el abaco bajo el brazo. 50 años trabajando en economía como profesional. ¡Buena, Golden Boy! 50 años en economía. Si vos tenés 50 años en economía, Hamilton tiene el pelo hasta la cintura. Así que, bueno. Y con dos años de Luciana Salazar es suficiente, ¿no? Bueno, les mando un abrazo a todos. Gracias por la preocupación, ¿eh? Negando la idea, la posibilidad de que estuviera, de que estuviera realmente embarazada de Luciana Salazar. Así, con una sonrisa. ¡Durísimo!